Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue atrás de cooperativa.cl 10 grados la temperatura actual, 24 la máxima que se espera para hoy en la capital de nuestro país En Concepción, lluvia con una máxima de 15 grados para esta jornada En Antofagasta, 18 grados la máxima con cielo nublado 14 grados la máxima para hoy en Osorno Que siempre nos dicen por qué no damos la temperatura en Osorno Ahí está, Osorno, saluda a todos Osorno También en Copiapó, 24 la máxima Arica, 22 En La Serena, Coquimbo, 17 grados la máxima Con poquito sol los cielos de La Serena y Coquimbo Y en Talca, más sol que nubes, 21 grados la máxima Bueno, ya estamos acá en nuestro primer café de este jueves 3 de mayo Que lo vamos a compartir con Clarisa Hardy Presidenta del Instituto Igualdad, socialista ¿Cómo le va Clarisa? Buen día Buen día, esperando que le des el tiempo a Mladinich aunque no está con nosotros En Punta Arena, 9 grados la máxima para Carlos Mladinich El pingüino, como dice él Bueno, estamos también con Genaro Arriagada, demócrata cristiano, cientista político ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias Que tuvo la gentileza de venir hoy porque él es habitual de los viernes Pero resulta que su amigo Ignacio Uwócar, que no podía venir hoy, viene mañana Hizo un trueque Le costó muy caro Le costó muy caro Sebastián de Polo también está hoy jueves con nosotros ¿Cómo te va Sebastián? Hola, buenos días, ¿cómo están? Consejero político de Revolución Democrática del Frente Amplio Y nos acompaña también Teodoro Rivero Él es de Renovación Nacional, abogado constitucionalista, rector de la Universidad Autónoma ¿Cómo está Teodoro? Muy buenos días Muy buenos días a ti y a toda la gente que nos está escuchando Gracias Nos acompaña como cada mañana también la Universidad Alberto Hurtado Gracias a la Universidad Alberto Hurtado Siempre acá con nosotros ¿Populismo es lo mismo que un gobierno popular? Para el sociólogo y profesor emérito de la Universidad Alberto Hurtado, Jorge Larraín Claramente no Su nuevo libro, que lleva como título Populismo Redefine esta forma de hacer política y el lugar que tiene en las ciencias sociales Lea la entrevista del académico en www.uaburtado.cl Bueno, ayer, sin lugar a dudas, la agenda noticiosa estuvo marcada por este momento histórico Que se vivió allá en Roma Cuando las víctimas del caso Caradima ya realizan esta conferencia de prensa Leen su comunicado, ¿verdad? Que redactaron después de los encuentros que sostuvieron con el Papa Francisco Hablaron de muchos temas Pidieron por favor que esto vaya más allá del perdón Agradecieron por supuesto que los hayan escuchado Pero también diciendo que esto se concreta en medidas Porque si no iba a quedar en letra muerta, ¿verdad? Ustedes, me imagino, siguieron un poco todo este tema Y es impresionante la cantidad de periodistas que estaban Cómo ha repercutido esto a nivel internacional también Clarisa Sí, efectivamente tiene alta connotación internacional Bueno, lo conversamos justamente hace dos jueves atrás, me parece, ¿no? Cuando apareció la carta del Papa Yo creo que fui, digamos, después de escuchar la declaración de ellos tres Parece ser que fui más dura que lo que las propias víctimas han sido En su juicio sobre lo que es el significado que tiene del Papa Y tengo que reconocer que si las propias víctimas tienen una aproximación más abierta que la que yo tuve Tendré que reflexionar sobre eso Pero me quiero quedar con una de las expresiones de ellos Efectivamente, acá hubo delitos No hubo pecados ni errores Que fue una de las cuestiones que dijimos ahí Y ahora lo que está puesto en el tapete de la discusión Es si estos delitos prescriben o no prescriben Más allá del efecto que esto tenga dentro de la propia iglesia Y esto ya trasciende la iglesia Y nos toca mucho más de lleno por los fenómenos que han ocurrido hoy día Fuera de la iglesia también de abusos sexuales contra niñas y niños Ahora justamente sobre el tema sobre los pecados o delitos Justamente en el comunicado de ellos dicen No nos referimos como pecados a estas realidades Sino como crímenes y corrupción que no se agotan en Chile Sino que son una epidemia que ha destruido miles de vidas de niños, niñas y jóvenes Personas que confiaron y que fueron traicionadas en su fe ¿Verdad? Y en su confianza También respecto a esto, el debate que ya se va a instalar Porque el gobierno hoy a las diez y media de la mañana Va justamente presentar o dar a conocer el proyecto de ley Que va a enviar sobre el plazo de la imprescriptibilidad Y justamente también luego se refirieron James Hamilton Sobre este tema Escuchemos, ustedes lo escucharon en cooperativa Aquí está Y yo le pido aquí públicamente al presidente de mi país Que como lo está haciendo Tome la decisión más sabia Y a favor de las víctimas Que hoy en día lo necesitan para la paz social y a su corazón Sobre la ley de imprescriptibilidad Para abusos de menores y adolescentes Y espero que los gobiernos del resto de los países del mundo Empiecen también, los que no lo tengan A pensar primero en las víctimas Y no en el hecho de cometer errores de acusar a inocentes Bueno, y hoy como les decía Justamente se va a presentar este proyecto de ley Que aumenta el actual plazo de prescripción Y todo parece indicar que va a 30 años Y se instala un debate entre los abogados también Sobre este tema, género Bueno, creo que la norma actual es que Los delitos graves de abusos sexuales Prescriben 10 años después de la mayoría de edad Así es Eso sería más o menos 28 años Ahora, a mí me parece que en esto de la imprescriptibilidad Hay una razón muy poderosa Es muy difícil para una persona Todos los estudios le indican Que ha sido abusada sexualmente Asumir este hecho Y eso es un proceso largo que toma mucho, mucho tiempo Y en consecuencia Además estos delitos son cometidos Muchas veces por cercanos a la familia O por autoridades Como por ejemplo sacerdotes Y en consecuencia El proceso de asumir El haber sido víctima Es un proceso muy largo Y dentro de ese cuadro A mí me parece que la imprescriptibilidad Es una medida Razonable Ahora, se ha debatido Teodoro Rivera Sobre este tema Si es útil o no En el ambiente de los abogados ¿Verdad? Esta mañana El abogado de las víctimas De Caradima Director de la Fundación para la Confianza Juan Pablo Hermosilla También señalaba Que los delitos sexuales contra menores Deben ser No deben ser prescriptibles nunca Digamos, ¿no? Y es una de las demandas A ver, Teodoro Yo me quiero referir Al tema de la violencia Contra niños y niñas Un poquito más amplio Y luego caer en el tema De la imprescriptibilidad Que creo que es un tema De política criminal Primero, el Estado de Chile Tiene una obligación Internacional De proteger a los niños y niñas De todas formas De maltrato Toda vez que la Convención De Derecho del Niño En el artículo 15 Sí lo establece El Estado tiene una obligación Internacional De proteger a los niños y niñas Y cuando vamos al tema Del abuso sexual Hay ciertos patrones Que se reiteran Uno de los patrones Es que la violencia sexual Se aplica respecto Principalmente respecto De niñas El 75% de las personas Que son objeto De abuso sexual Son niñas No son varones Luego Hay una relación Entre la violencia Entre los padres Y la violencia Se aplica a los niños Padres que acostumbran A solucionar sus conflictos Con violencia física Tiene una mayor tendencia A aplicarle violencia También a los hijos Esto según Todos datos de UNICEF Por si acaso Y además Un porcentaje importante Cuando uno mira El perfil del abusador El 75% De los abusadores Son hombres El 88% Son conocidos De la familia El 50% Son familiares Y en promedio Los abusadores Tienen 30 años de edad Esas son las características De los perfiles De los abusadores Ahora Yo estuve mirando La cifra del ministerio público Respecto a los delitos sexuales No necesariamente Respecto de niños Al año en Chile Ingresan Un millón Trescientas mil causas Al ministerio público Por delitos Y respecto A los delitos sexuales Hay 22 mil Delitos sexuales Que ingresan Al ministerio público ¿Ya? Y el 41% De estos Son de alguien desconocido El 58% Es de un conocido Y les vuelvo a decir Normalmente El conocido Respecto a los menores Son una persona Un hombre De 30 años Conocido A la familia O familiar de esto Vale decir El delito se produce Dentro del hogar No fuera Ahora Respecto del tema De la violación Etcétera Ya se han tomado Medidas en Chile Principalmente Como decía Genaro Para que el plazo De prescripción Empiece a contar A partir de la que De la persona Es mayor de edad 18 años Y también Hay un tema Que hay que entender De que Entiendo yo Que el proyecto Que va a enviar El presidente de la república O contemplar además Un alargue De esa fecha De prescripción Si la persona Sigue estando Bajo su misión O control Del abusador Ahora Si son 30 años La fecha de prescripción O la imprescriptibilidad Es un tema Que genera ruido En el mundo jurídico Porque principalmente El mundo jurídico Latino Pensamos en la prescripción Como una norma Seguridad jurídica ¿Qué es eso? A ver En el Mira Cuando uno habla De imperceptibilidad De los delitos Encontramos algunos casos En Ottawa En Canadá Algo encontramos En California Estados Unidos Pero normalmente Los sistemas jurídicos Establecen prescripciones ¿Ya? Ahora Yo creo que cuando El presidente de la república Manda el proyecto Se ha generado un debate Y las declaraciones Que yo vi No hay una certeza absoluta Que esto tenga que ser 30 años Sobre imprescriptibilidad Yo creo que esto va a ser Objeto de una gran discusión jurídica Pero si yo quiero dejar constancia Lo siguiente La corte suprema Recientemente En septiembre del 2017 En un informe Sobre este tema Se manifestó Contraria a la imprescriptibilidad ¿Por qué? Porque nuevamente El tema De la certeza jurídica Pasando un tiempo determinado Es decir, la persona tiene derecho A denunciar un delito Y se han pasado 10, 20, 30 años Que no denunció Luego se pide certeza jurídica Déjame terminar O sea, certeza jurídica En el sentido Que no se puede comprobar Porque han pasado tantos años No, si pasaron 30 años Y la persona no denunció A una persona Se dice Bueno, si no lo denunció En 30 años Lo que se entiende Es que ha prescrito La acción de denuncia Ahora Yo creo que Esto no es un tema Yo personalmente O la imprescriptibilidad En materia de delitos sexuales No es un tema Que yo lo rechace Ese es un tema Que estamos En delitos De tal nivel de gravedad De tal daño psicológico A las personas Que es probable Que va a ser Muchos años Que no se atreva A dar el paso De la denuncia Exactamente Era lo que yo quería decir Esa es la verdad De que En este caso Estamos en presencia De un tipo En general Yo soy partidario De la prescripción Pero en este caso Me parece Que el proceso Psicológico De asumir El hecho De haber sido Ultra audio Violado Es un proceso Que puede tomar Décadas Es más Hay evidencia Incluso De bloqueos Tales Que Hasta que no surge Una denuncia No se hace El proceso Psicológico De revisión De la propia experiencia Y muchas veces Ni siquiera ha sido El temor O la vergüenza Que normalmente Es lo que hace Que la mayoría De los casos De las mujeres No lo denuncie Sino que lo han bloqueado Y lo han olvidado Y eso solamente Se gatilla Fruta de otra denuncia ¿Qué pasa Si se gatilla 40 años después? Para mí No es un tema Yo aquí estoy Mucho más abierto Pero Teodoro ¿Usted está de acuerdo Con que sea Así como Es en el caso De los crímenes De lesa humanidad? Yo en este caso Yo creo que La no prescriptibilidad Es una opción real Válida Si quiero señalar algo Se va a generar Un tremendo debate jurídico Si la imprescriptibilidad Empieza a regir De ahora hacia futuro O si la imprescriptibilidad Rige respecto De crímenes Y delitos cometidos Hacia el pasado Quiero decirle Que es una discusión jurídica Porque algunos Van a sostener Que la prescriptibilidad Es una norma procesal Que rige inacto De inmediato O la norma solamente Es una norma sustantiva Que establece Delitos y penas Que rige hacia futuro Y hay una cosa Eso va a ser Una duda Que vamos a tener Después de aplicar la ley Si una vez que se diste La ley Conseguir aplicar Empieza el debate Y hay una cosa Que hay que tener presente En el caso De repente Nosotros creemos Que las leyes En la medida En que endurecemos Las penas Tienen un efecto De disuadir A los delincuentes La verdad Es que aquí Hay que castigar Pero el efecto Disuasivo De aumentar esto No es grande Y en consecuencia Esto debe ir Acompañado De un proceso De educación Desde muy temprano En los colegios Para los efectos De crear conciencia A nivel nacional Y en las eventuales Posibles víctimas De la gravedad Del delito Y de las consecuencias Que tiene Para el violador Yo creo que Yo estoy a favor De la imprescriptibilidad De este tipo De delitos ¿Por qué? Es por la homologación A los crímenes De lesa humanidad Aquí hay una Una violencia A la dignidad Humana A muy temprana edad Por tanto Configuran un trauma Y esto está estudiado Por la gente En un trauma Que es muy difícil De sacar Entonces hay una De sacar a la luz De contarlo De escribirlo Y lo otro Es que muchos De estos abusadores Tienen comportamiento Reiterativo Es decir Cuando hay una denuncia Empiezan a aparecer Diez otras denuncias Estamos viendo Distintos casos Entonces Porque tienen un comportamiento Psicológico Así De abuso Por tanto Se necesita cierto Espacio de cuidado Para la denuncia Y que haya Que pueda salir gente De distintas generaciones Digamos A contar De estos abusos Y que se sienta En comodidad De poder denunciarlo Yo creo que va a ser Un debate Es cierto Yo creo que Debería regir Además Procesalmente O sea Si cambia la ley Poder Que rija de inmediato Que rija de inmediato Porque hay muchos casos En Chile Particularmente Y lo hemos visto En algunos casos De congregaciones religiosas Y cosas así Que hoy día No pueden ser juzgados Los culpables Porque esos crímenes Ya pasaron hace muchos años Porque la gente Que lo está denunciando Tiene 35, 40 años Ahora está haciendo Estos denuncios Entonces Yo creo que va a ser Un tema bien importante Pero además Hasta el caso De los maristas Por ejemplo Que han dado Víctimas que aparecieron Después de 40 años A denunciar Pero hay que tener presente Por ejemplo Sí, perdón Sebastián Quiero hacer una cosa Sobre lo que hizo El Papa ayer Y la reunión Yo creo que Aquí hay una Una voluntad del Papa Primero de rectificar Un profundo error Que cometió en Chile O sea Recordemos El papelón Que pasó el Papa Cuando estuvo Dicita acá Y hay un intento De él Por salvar un poco A la iglesia De esta epidemia Que tiene en todos lados El número 3 Del Vaticano Está siendo procesado Ahora en Australia Por abuso sexual Entonces de verdad Que aquí Hubo un comportamiento Organizado Al menos de encubrimiento De esta situación Y en Chile lo sabemos Por muchos años Y lo otro es ¿Qué pasa con la justicia canónica? Porque Porque Este caso particular De Caradima Hubo un proceso En la justicia canónica Y ese proceso Terminó sin Sin responsables Sin 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 sanciones No les tomaron en cuenta Ellos sienten Que no hubo justicia Había una forma De administrar Ese Ese espacio de justicia Entonces Yo creo que aquí Los que son delitos Tienen que ir a la justicia civil O sea la justicia De todos Y Que hayan sanciones Y para eso Tiene que haber Imprescriptibilidad De los hechos Cuando cuesta tanto Denunciarlos Cuando uno tiene 7 años 8 años 9 años Hay países donde No existen plazos Para perseguir Delitos sexuales Contra menores Por ejemplo En Argentina Ecuador En Estados Unidos En algunos estados En algunos estados Solo 21 De los 50 Estados En el Reino Unido Los delitos Sexuales De cualquier tipo De cualquier edad No prescriben Bueno En Suiza Hay una discusión También en Canadá Australia Nueva Zelandia Decidieron sacar De sus respectivas Legislaciones La prescripción En caso de abuso Sexual a menores De edad O sea Es un tema Que ha generado Reflexión En muchísimos Países Y más allá De la iglesia Esto ya Estamos hablando De todo Pero es importante Tener presente De que las primeras Denuncias Fuertes En esta materia Respecto De la iglesia Y ahora Ámbar En los Andes Perdón Después ayer Supimos de otro Caso En Valparaíso En fin Y surge También esta Esta demanda De mucha gente De la ciudadanía Diciendo bueno Que vuelva la pena De muerte Y se instalan Entonces Temáticas De reflexión A nivel de sociedad Eso no tiene sustento Ya Pero No, no Estoy hablando De la reacción De la Emocional Pero lo que pasa Es que esto Redita algo Que ya apareció A ver Primero Yo creo Que efectivamente En el caso La iglesia Lo más brutal De esto No solo fue La comisión De delitos Y una jerarquía De poder Que amparaba Y permitía Lo que a uno Le hace pensar Que diferencia Había Con las mujeres Y las niñas Como botines En las guerras Que también Era parte Casi de la lógica Del ejercicio brutal Ya más extremo Del abuso De la violencia física Era Precisamente El abuso sexual De mujeres Y niñas Toda la conquista En América Fue hecha Sobre la base Del abuso Sobre las Mujeres De los pueblos Indígenas Eso es De que tengo Duda Cuando tú lees Los cronistas En realidad No fue así Pero a lo que Quiero llegar A lo que quiero Llegar A los españoles Les pasaba Les regalaba Para hacer Relaciones Con los pueblos Conquistados Las mujeres Las mujeres De generación De amistad Está bien Pero eso significa Que tú tenías La locura De la época Claro Tú tenías Internalizado Que tú eras Parte de los objetos A ser entregados Quiero decir Por eso Por eso que las penalizaciones Deben ser tan fuertes Son disuasivas Con ciertos límites Pero solo de esta manera Tú puedes empezar A cambiar Algunos patrones No bastan Mallas curriculares Largos Tú necesitas Castigos Muy muy fuertes Para que sean Ejemplificadores Independientemente De que va a ser Mucho más lento El cambio cultural Que la propia penalización Clarisa Yo estoy de acuerdo En que la pena En este caso De los delitos sexuales De que estamos hablando Debe ser Muy alta Lo que yo dije Sin embargo Es que la reacción De subir Y subir Las penas Que ha sido Una política Sistemática De ciertos grupos No ha tenido resultados No estoy hablando De los delitos De lesa humanidad Ni estoy hablando De los abusos sexuales Contra niños Estoy hablando En general Y entonces Cuando de repente Empieza a surgir De nuevo Volvamos a la pena De muerte A mi me parece Que eso es un acto Que yo por lo menos Lo rechazo De manera absoluta Y la idea De llenar Y llenar Las cárceles Tampoco me parece Una buena solución Estoy hablando De que hay muchos delitos En los cuales Uno podría Establecer sistemas De sanción Que fueran Más Más suaves Pero más Integradores Que la cárcel No estoy hablando De los delitos sexuales Vamos a ir a comerciales A la vuelta Teodoro Rivera También podemos seguir Reflexionando Sobre el tema En general Que está pasando Bueno ahora Se sale a la luz Por estos casos No es cierto Y se genera Todo un debate Lo que ha pasado En España Con el caso De la manada Esta joven Acá también Que ayer hubo Una manifestación Frente al estadio nacional Para protestar Por esta joven Que también fue abusada Por supuestos Barristas De la Universidad de Chile En fin A la vuelta Teodoro incluso Leyó el fallo De la manada Bien interesante Como antecedente judicial ¿Sabías que puedes Incrementar tu pensión Invirtiendo tu bono anual? Esto es posible Ahorrando a través Del depósito convenido La modalidad de APB Más conveniente Infórmate en Viceinversiones.cl Viceinversiones Simple para ti Y para empezar La mañana El primer café Tiene que ser de Starbucks Además ahora El café del día Alto y una media luna Están a solo 1.990 pesos Solo hasta las 11 de la mañana Empieza la rutina Con el pie derecho Válido Solo en tiendas Adheridas De lunes a viernes A la vuelta Seguimos entonces Con Sebastián de Polo Genaro Arriagada Clarisa Hardy Y Teodoro Rivera Somos una universidad Dedicada a las ciencias sociales Las humanidades Y la educación Con 5 doctorados 29 magíster Y 6 facultades Que aportan al debate público Y al desarrollo del país Bienvenidos a pensar Posgrados Universidad Alberto Hurtado La Universidad Jesuita de Chile Acreditada por 5 años En las 5 áreas Más información en uahurtado.cl Pelado sinvergüenza Me aburriste No pagáis la imposición Y me vayas a pagar Lo que realmente valgo Renuncio Viejo Verde ¿O creéis que no me he dado cuenta Como me miráis el poto cochino? Eso le voy a decir a mi jefe Cuando lo vea Pórtate a uno de nuestros planes Y te damos por todo un año Minutos y gigas Libres Por 15.990 Despierta Tu lado WOM WOM Nadie te da más Promoción vigente Hasta el 31 de mayo Bases y condiciones En WOM.cl ¿Europa o sudeste asiático? Sudeste asiático De todas maneras Este año Si o si Construyo el quincho Ya es tiempo De emprender La voy a extrañar Pero Llegó la hora De cambiar mi moto Te presentamos Préstamo personal Vice Un plan perfecto Para tus proyectos Pídelo y conoce Nuestras convenientes condiciones Con la flexibilidad Que necesitas Para concretar tus ideas Infórmate más En vice.cl Bienvenidos a una nueva Forma de ver las cosas Bienvenidos Al modo Vice Banco Vice Simple para ti Infórmese sobre la garantía Estatal de los depósitos En su banco O en www.svip.cl El poder de elegir Es ir a un ol inclusivo Canjeando tus pesos BCI Open Sky No Es rentar un auto En Buenos Aires Canjeando tus pesos BCI Open Sky No Es volar al sur En la aerolínea Que quieras Canjeando tus pesos BCI Open Sky Con tu tarjeta BCI Open Sky Tienes el poder De elegir tu viaje perfecto Acumula pesos En cada compra Y canjealos en compras Realizadas en cualquier aerolínea Hotel Agencia de viajes Y renta car Únete al poder de elegir En BCI.cl Infórmese sobre el límite De garantía estatal A los depósitos En su banco O en www.svip.cl Hoy Turno azul Al aire libre A partir de las 6 y media Valencia Enríquez y dirigidos Salen al cilindro de Avellaneda Y todo el país Atento a una jugada Imperdible Racing Universidad de Chile Grupo E Copa Libertadores Hoy 6 y media de la tarde Al aire libre Al aire libre En cooperativa Y al aire libre Punto CL Fin de semana especial En Sheraton Santiago Los viernes, sábados Y festivos Date un gran gusto Y aprovecha el paquete Especial de fin de semana Para descansar, disfrutar Y reponer energías Por solo 89 mil pesos Por persona IBA incluido El paquete especial Incluye desayuno Estacionamiento Y late Checkout Fin de semana especial En Sheraton Santiago Más información al 222-33-5000 O en Sheraton.com Slash S ¿Te has preguntado alguna vez Lo genial que puede ser ir al banco? Probablemente no Porque ninguno puede ofrecerte Lo que Work Café de Santander Si puede 1. Café de especialidad Y exquisitos productos de cafetería 2. Espacios Cowork Wi-Fi gratis Y cómodos sillones para trabajar 3. Asesoría financiera De un completo staff de ejecutivos Para orientarte en todas tus dudas Te invitamos a conocer Cualquiera de los Work Café Que tenemos para ti En santander.cl Slash Work Café Mucho más que un banco Y mucho más que un café Santander Un grande llega a Chile Éxito en Europa Éxito en América La estrella que todos estaban esperando Llega All New Jeep Compass Con un totalmente nuevo diseño Mayor seguridad Y toda la tecnología Que hoy necesitas Para estar siempre conectado Precio lanzamiento 13 millones 990 mil pesos All New Jeep Compass Agenda tu test Drive en Jeep.cl O acércate a nuestra red de concesionarios A lo largo de Chile Need a Jeep Precios y versiones sujetos a disponibilidad Incluye bonos marca de 1.500.000 pesos Más bonos de 500.000 pesos Sujeto a financiamiento Santander Consumer 10 grados 10 grados 10 grados en Santiago Semana de la construcción De la Cámara Chilena de la Construcción En su constante compromiso Por construir cultura de seguridad La Cámara Chilena de la Construcción Y Mutual de Seguridad Te invitan al seminario Construcción Segura Buenas prácticas internacionales Donde el experto Lorenz Weatherman Expondrá su experiencia En la construcción De la Villa Olímpica De Londres Te esperamos el miércoles 9 de mayo A las 14.30 horas Casa Piedra Inscripciones sin costo En Semana de la Construcción Cupos Limitados Cámara Chilena de la Construcción Obra de Constructores Obra de Todos Cooperativa 29 minutos para las 10 29 minutos para las 10 Más tiempo Más voces Y más cargado que nunca El primer café en Cooperativa Seguimos en el primer café Si estabas esperando una oportunidad Para tomarte vacaciones Aprovecha el último llamado Latam Vuela por Chile en junio Desde 4.990 pesos Más tasas por tramo Mañana termina Compra ahora En latam.com Y porque tu lado WOM Habla sin filtro Pórtate a WOM Y recibe minutos Si llegas libres En red 4G Por un año Desde 15.990 pesos Además Llévate dos planes O más Por solo 11.990 pesos Cada uno Y para siempre WOM Nadie te da más Para cambiar el auto Para poner en marcha Tu negocio Para lo que tengas en mente Cuenta con tu préstamo Personal Vice Un plan perfecto Para concretar tus proyectos Infórmate más En Vice.cl Banco Vice Simple para ti Seguimos entonces Conversando con Teodoro Rivera Con Clarisa Hardy Con Sebastián de Polo Y Genaro Arriagada Estábamos ya justamente En los comerciales Conversando Intercambiando Opiniones Sobre cómo Se ha instalado Ya a partir de hechos Horrorosos Y extremos Absolutamente repudiables Y condenables Todo un debate Sobre las relaciones Hombre-mujeres Sobre el tema Del abuso En fin Y el acoso Existe hoy día Por ejemplo Tipificado El acoso laboral Pero no está tipificado El acoso En el sistema educacional O estudiantil Que es parte de la polémica Que está instalada Yo debo decir Que viví una experiencia Como miembro De la junta directiva De la USACH De un estudiante No quiero dar más detalles Algunos años atrás Cuando estaba en esa junta Se vio Esta denuncia Que fue desestimada En dos sumarios Y nosotros obligamos Dos miembros De la junta directiva De la USACH Obligamos a reabrir Un tercer sumario Y lamentablemente No había Era la prueba De lo que verbalmente Decía el estudiante Y lo que decía La comunidad académica Y vimos esta red De protección De un decano Con sus profesores Y en donde La palabra De la estudiante Fue invalidada Nosotros terminamos Por creerle Algunos de los miembros De la directiva Hubo adulteraciones De las notas De ella No había Cómo probarlo Salvo su palabra Y vimos Cómo la falta De un marco Y eso te lo planteo Teodoro De un marco legal Que ampare Cómo se puede tipificar El acoso estudiantil Terminó perjudicándola Yo veo La situación hoy día De las estudiantes En distintas universidades Que han logrado Poner el tema Hoy día Sería muy distinto Para esa junta directiva Poder hacerse cargo De este De este hecho Teodoro Yo quiero decir Algo breve Respecto de la investigación De sanción Y luego ir al tema Que planteó Clarisa Mira Yo creo que El problema que tenemos Es que Primero ¿Cómo prevenimos Los delitos? Sí Parte de la prevención De delitos Es indudablemente Educación Pero yo creo que El tema de la prevención De los delitos contra menores Es principalmente cuidado Dentro de la familia Sí Está claro que Son personas jóvenes Que cometen delitos Cercanos a la familia Etcétera Ahora ¿Puede uno prevenir Con la pena de muerte? No Seamos francos Eso es Primero Chile es suscriptor De la convención De San José De Costa Rica Nosotros no hemos comprometido A no ampliar La pena de muerte Salvo los delitos Que hoy día tenemos Y por tanto La pena de muerte No se puede imponer Porque tendríamos que salir De la convención De San José De Costa Rica Y eso No es políticamente Ni racionalmente Ni plausible Ni creíble Así que Los que andan Planteando pena de muerte Se equivocaron Esa no es la solución Además de que Yo quiero ser franco Llega un determinado delito Donde la sanción Ya no está dentro Del concepto Del criminal que actúa Si es el que abusa Respecto a una persona Que tiene inferioridad De fuerza Tiene que tener Algún problema psicológico serio Alguna distorsión De la realidad ¿Ya? Ahora no para considerarlo Enfermo Y decirle que no le pase nada Pero si para entender Que es una persona Que tiene códigos Que no se asemeja ¿Ya? Ahora Respecto a lo que plantea Clarisa En la nueva ley de educación Fíjate que hay un artículo Que establece Que las universidades Tienen que tomar medidas Para la prevención Contra El abuso El abuso Laboral y sexual Hay algunas normas Recientemente Una universidad Valparaíso Me parece que fue La universidad Una universidad Valparaíso Sacó especialmente Una norma Respecto al tema De la prevención En materia de abuso Porque sabemos franco Hay una relación de poder Entre el profesor Y los alumnos Que puede condicionar Que una persona Que depende De su futuro De un profesor Se vea Presionada A tomar A adaptar conductas Que realmente No quiere adoptar Si me permite Clarisa contaba Una experiencia Académica De ella Yo voy a contar Una mía Hace unos 30 años 28 años Precisamente Yo llegué Como profesor Invitado A la universidad De Harvard En el instituto Politics Y el director Un tipo muy amigo Con el cual terminé Siendo muy amigo Me dijo Mira Aquí hay que tener Mucho cuidado Tú nunca recibas Una alumna Sin la puerta abierta De tu oficina Porque Esto es Lo más peligroso De una acusación De acoso sexual Y Incluso Si recibes A una alumna A dos alumnas Mantén la puerta abierta Yo creo que En esa materia Es importante Estos casos Porque van A establecer Unos protocolos No escritos Pero Una Una relación Que pueda prevenir Estas situaciones Yo creo que Los profesores universitarios Tienen que ser Muy muy cuidadosos Entre otras cosas Porque Puede darse el caso De que La acusación Sea infundada Pero si la acusación Es infundada El tipo está muerto Civilmente Antes De ser objeto De un sumario O de un debido proceso Y en consecuencia Yo por lo menos Cuento esto De recibir a las alumnas Con la puerta abierta Porque creo que Todo profesor universitario Profesor secundario Tiene que hacerlo Bueno Pero si lo extendemos A todos los lugares De trabajo En las oficinas En cualquier parte Tendría que ser lo mismo ¿Ustedes creen Que los hombres En este momento Se están sintiendo Un poco ya Como entre comillas Perseguido Por esta Corriente Que se ha instalado Estos días A propósito Como vuelvo a insistir De casos extremos Pero se instala El debate Sobre Oye Yo he escuchado A hombres Decir Ahora ya no se puede Ni piropear una mujer Porque te van a acusar De acoso Sebastián Tú que eres De nuevas generaciones De hombres Yo creo que Aquí hay un cambio Cultural que hay que Asumir Y el cambio cultural Tiene que ver Con criticar Ciertas Instituciones culturales En las cuales A muchos nos criaron Pero que están Mal y que llevaban A cometer Delitos O a cometer Abusos Y esa institución Central es el patriarcado O sea Es la disposición Mental a creer Que las mujeres Son inferiores Que los hombres En cualquier escenario En cualquier espacio Entonces yo creo Que si no asumimos Que aquí hay un cambio Cultural que es brutal Que tiene que ver También con Como han cambiado Otras estructuras De la sociedad Por ejemplo No sé La familia El autoritarismo Dentro de la familia Hoy día Hay mucho menos Autoritarismo Dentro de la familia Los papás Hoy día No son esa figura Fría Distante Que fueron nuestros abuelos Por ejemplo Son figuras mucho más cercanas Hay cambios culturales Que hay que asumir Entonces no hay que quejarse Hay que adaptarse Porque hay un cambio Que viene una generación nueva Con mucha conciencia De derechos Con mucha conciencia También de que estos cambios Son importantes Y hay que asumirlo Y hay que asumirlo Hay que cambiar nuestra legislación Hay que actualizarlo Y hay que ir un poco más Más rápido Yo creo que aquí Ha habido fuerzas conservadoras En muchos espacios Que han intentado Como no tematizar estos temas Y ahora tenemos que tematizarlo Y obviamente Aquí la pena de muerte No es ninguna solución A este tipo de casos Pero ojo No es solo psicopatía O sea No es solo gente enferma Hay estructuras culturales Que se han ido reproduciendo Que naturalizan para algunos Que las mujeres son menos que los hombres Y esa estructura central Del patriarcado Es la que está puesta En duda En tela de juicio hoy día Sí Genaro No Aquí estamos hablando De algo que Que es relativamente nuevo Hay que pensar que las mujeres En la historia de la humanidad Tuvieron derecho a voto Creo que por primera vez En Noruega En el año 1911 Y alma A partir del año 4 Recientitanto Concilio de Nicer Claro Y en consecuencia Ha habido una cultura Nosotros a veces Miramos desde el mundo Cristiano Judeo-cristiano Miramos Al mundo musulmán Y la verdad Es que a mí me provoca Bastante rechazo A la forma Del trato De las mujeres Por ejemplo Lo que he visto En Egipto En algunos países árabes Me produce Una profunda molestia Pero la verdad Es que nosotros Hace un poquito Más de 100 años El trato Que le dábamos A las mujeres Era de seres inferiores Y eso Tremendamente injusto Pero yo creo Que hemos dado Porque de repente Hay que también Reconocer lo mucho Que hemos avanzado Como humanidad Y como país Esto Esto ha sido Un avance notable Lo que ha habido En materia de Ahora De derechos De las mujeres Pero tú planteabas Si esto va a impactar O no En las relaciones Del aprecio recíproco O del flirteo Yo creo que también Yo creo que algo Que hay que entender Hoy día es lo siguiente Salvo que una mujer Le diga sí Ningún hombre Puede ser un cargante Que invada Un espacio Que no le corresponde Es decir Hoy día Y yo no sé Si ustedes saben Que en Europa Se sacaba Salir una ley Que dice Solo sí es sí Sí es sí Porque el tema El tema De las relaciones Sexuales Entre parejas ¿Cierto? Consentida Entonces la duda Era si cuando una mujer Decía no Era podía ser sí o no Y el legislador Sacó una norma Diciendo Solo sí es sí Para poner fin Para poner fin A esa creencia De que uno Podía traspasar El límite indeterminado Y luego escudarse En que era una relación De pareja Ahora Yo creo que estamos Yo entiendo Que culturalmente Hay patrones De conducta En las relaciones Hombres Mujeres Que van mucho más allá De esto que estamos hablando Que tiene que ver Con lo que nosotros Entendíamos Históricamente Con lo que debiera ser El rol de la mujer Respecto al hombre Es decir La mujer debe ser galanteada No puede tomar la iniciativa Salvo los calificativos Que recibía Si tenía conductas Similares a un varón Yo creo que este No es el punto Lo que está en discusión Es cómo tú ejerces poder A partir del rango jerárquico Que tú tienes Porque eres profesor Porque eres jefe Porque tienes autoridad moral Porque eres un dirigente político O eres un dirigente O un alto Eclesiástico Un pastor Etcétera Tú ejerces eso Como un elemento De dominación Que tiene connotación sexual Pero el problema No es sexual Es el dominio Es el ejercicio Del poder Sobre alguien Que es vulnerable Desvalido O no tiene poder Eso es lo que está en discusión Lo otro Es un acomodo Más cultural Que tiene que ver con roles Que es lo que decía Sebastián ¿Qué significa ser mujer En esta sociedad Y qué significa ser hombre? Hasta hace poco atrás No mucho atrás Genaro Los hombres Seguían siendo Y siguen muchos de ellos Creyendo que son los proveedores Y las mujeres Las que se encargan Del espacio doméstico Esa discusión es otra Eso es lo que diría La juventud Está reivindicando Mira un momentito Acá ambos pueden ser proveedores O ambos pueden preocuparse De los cuidados Del interior del hogar Yo no mezclaría los planos Acá es que hay Un ejercicio masculinizado Esto que tú llamas El patriarcado Del poder Que tiene expresión En la sexualidad Pero no solo En la sexualidad Tiene que ver En los sueldos Acabamos de ver Por ejemplo Una de las mujeres premiadas En una de las mejores series Que había en Netflix Y hemos descubierto Que la mujer premiada Ganaba muchísimo más Que el actor de la serie Que no tenía Ganaba muchísimo menos Perdón, mucho menos Esto se expresa en todo En ingresos En ascensos O no En calificaciones Miren ustedes Los directorios de las empresas En los directorios de empresas Hoy en día hemos visto Que han disminuido En las empresas Lejos de crecer Disminuyó El número de mujeres En las empresas En los directorios De empresas privadas Etcétera Yo no mezclaría estas cosas Ahora Esto de estar Que está naturalizado Creen ustedes En la sociedad Y en los hombres Como dicen ustedes Un cambio cultural Recordemos Hace unos años atrás Cuando el presidente Piñera Hizo un chiste Que dijo ¿Sabe usted Cuál es la diferencia Entre un político Y una dama? Cuando el político Dice sí Quiere decir tal vez Cuando dice tal vez Quiere decir que no Y cuando dice que no No es político Cuando una dama Dice que no Quiere decir tal vez Cuando dice tal vez Quiere decir que sí Y cuando dice que sí No es dama Adivinen quién lo dijo Claro Pero yo le aseguro Que ese chiste No lo repetiría hoy día Sí No lo repetiría hoy día Y en el segundo lugar El 2011 Lo solucionó En Europa la ley Particularmente los suecos Creo que fueron los primeros Sí es sí No es no Teodoro Rivera Respecto a las Cómo funcionan Las leyes Y lo judicial Por ejemplo en España A propósito de este escándalo También mundial Del caso La Manada Nos comentaba Antes de entrar al café Que leyendo el fallo Lo que le quedó ahí La percepción Bastante Bueno Dice no No es No es condenable Como violación Porque no hubo violencia Claro Mira El caso El caso del siguiente Una chiquilla Ya durante la noche Tardiva Luego de ver alcohol O drogas Se encuentra con cinco chiquillos Íntima Con alguno de ellos Y luego se dirigen A dos hoteles distintos Para buscar una pieza Con el fin De declarar Todos los participantes Tener sexo ¿Ya? Como no encuentra esa pieza Luego En una parte Más oscura Los cinco varones Tienen sexo Con esta mujer Anal Vaginal Vaginal Y bucal ¿Ya? Y Luego le roban el celular Ella va a la policía Los denuncia Y luego se torna una discusión Los jueces Uno dice No hay violación Porque Bueno La persona Consintió Porque nunca Manifestó Nada en contrario Lo que La chiquilla La declara No dice No hay violación No hay delito No hay delito Claro No hay delito Porque dice Ella consintió Porque solamente Guardó silencio Y cerró los ojos Cuando la chiquilla Se le pregunta ¿Por qué guardó silencio Y cerró los ojos? Ella dice Bueno Yo estaba en tal estado Lo único que quiere Esto es mira rápido Y luego los jueces Determinan De que aquí no hubo El factor violencia Respecto a la persona Para que fuera condenado En una pena mayor Sino que solamente Hubo una Hubo un tipo De abuso impropio Pero no En el grado máximo Y le otorgan La pena Que no es la mayor Y genera un tremendo Debate en España Yo creo que Lo interesante Del caso Es el cruce Porque Hay un juez Minoritario Que considera Que esta aberración Que sucede Con la persona Como esta No ejerció Ningún tipo De expresión Deduce Coparticipación Y los otros Que cinco Personas Rodeando a una mujer Y accediendo A acceso con ella Porque ella no se resistió Solamente Se mantuvo Señalan que no sería De la gravedad tal Yo creo que Hechos como estos Han generado Un tremendo Deate mundial Porque en todas partes Yo el otro día Vi delante De la casa Del embajador de España Un grupo de personas Manifestando su rechazo Es decir Ya Y Y el tema De la manada Es un tema Que sin lugar a duda Dará lugar A debates Académicos Y también Cambios legislativos Pero ¿Cómo es posible Que en España Existe esa legislación? Lo que pasa es que En España El tema de la violación Se distingue Si hubo o no hubo Una fuerza física Una violencia Contra la persona Y la expresión De violencia Los jueces La interpretan Como violencia Física Y no violencia Psicológica A mí me hizo Tocaba ver el caso Yo he entendido Que aquí hubo Violencia psicológica De todas maneras Medrentamiento Claro El solo hecho De que ser 35 contra 1 No necesitas Levantar la mano Ni golpear Ella estaba En un estado De shock No cabe duda Ahora El debate Va a ser muy Perdón Un comentario A mí Hay algo Que también Me violenta En la manera En que se describe Esto Que estaba O con alcohol O drogada Esto Obviamente Se lo ponen Como agravante Que es Parte De lo que Normalmente Le dicen A las mujeres O estaba tomada O estaba drogada O tenía escote O tenía la falda Muy corta ¿Quién le mandó Andar así? Exactamente Esa es la expresión El problema No es si estaba drogada O estaba tomada Tanto que ella Estuvo consciente De lo que ocurrió Y hasta en pola denuncia Es que Ella no Consintió Esta agresión Sexual A ver En Chile Hay violación Este tomado O drogada Por si acaso No, no Pero en España Pero es normal Es normal No es excusa No, pues no lo es En España no es excusa El hecho de estar drogada No, pero lo usan Como un argumento moral Fíjense ustedes Que ella de alguna manera Los incitó Quiero decir Hay una manera De atenuar La gravedad De lo que ocurrió Ella se expuso Mucho malo Mucho malo Que necesario Genaro Yo creo que Esta sentencia Primero A mi me gusta Que haya un proceso Y que en el proceso Efectivamente Estén todos los antecedentes Y a continuación Respecto a este proceso Termina En su primera etapa Con una condena De nueve años Así es A estos cinco personajes Que además Aclaremos Para 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 completar el cuadro A lo mejor Estaban Borrachos Pero además Cuatro de ellos Tenían antecedentes policiales Uno era Guardia civil Uno era guardia civil Y el otro era militar En consecuencia Estamos hablando aquí De una situación Bien Bien compleja Pero El tema es que ahora Va a haber una apelación Y esa apelación Va a subir Y esto va a terminar En el Tribunal Supremo De España Y yo creo que Es muy importante Esta escalada En la cual Tú tienes Una sentencia De primera instancia Que es lo que hemos tenido A continuación Una apelación Y finalmente Va a haber un recurso No sé No conozco la legislación española Puede ser de casación O En el Tribunal Supremo Ahora Pensando en esto De la violación Y cómo demostrarla Podemos hacer un link Con el debate Que se instaló Por una de las causales De despenalización Del aborto Que era La violación Ustedes recuerdan Algunas voces Que decían Bueno ¿Cómo vamos a saber Que es verdad Que llega una mujer A denunciar Que fue violada Y que era difícil De comprobar En fin Y hubo frases Bien controvertidas Polémicas No sé si lo recuerdan Clarisa Bueno Lo conversábamos Además Antes de entrar Acá al café Yo me preguntaba A todos los que abogaron De todas las tres causales El que más Ha generado Polémica Y controversia Ha sido Precisamente La causal De violación Me pregunto Poniéndome En la piel De aquellos Que dijeron Que esto Era un atentado A la vida Que dirían De esta niña Que fue violada Por cinco varones Y quedara embarazada Dirían Que esa criatura Se le ha tentado A la vida Es de tal violencia Lo que estamos viviendo Hemos visto Lo que pasa Con Ámbar Que no puedo Imaginar todavía Que se sostenga Este debate En Chile Que haya Digamos Que hayan Médicos Que estén Haciendo objetores De conciencia Y privándole A las mujeres De una decisión Que probablemente Como decías Tú mismo Teodoro Ha marcado Su vida De manera Dramática Pero la objeción De conciencia Fíjate Yo creo Que eso Hay que respetarlo Yo creo Que si alguien Cree Que hay Un conflicto Entre dos vidas Yo creo Que los médicos Tienen objeción De conciencia De todas maneras La discusión Se trasladó Si tenía Una objeción De conciencia De las personas Jurídicas ¿Cierto? Y luego El tribunal Constitucional Determinó Que también Tenían Alguna forma De objeción De conciencia Pero yo creo Que Lo mismo Por ejemplo Que el debate Con el ministro De educación Que quieren Que piense Distinto Que como Piensa Y que no Diga Lo que Piensa Me parece Que es totalitario El piensa Como piensa Dirá lo que Piensa A uno Le podrá Gustar O no Gustar Y en el caso De los médicos Fíjate Que es bien interesante El otro día Estuve leyendo La cantidad De médicos Que han declarado Que objeción De conciencia Es una cantidad Mayoritaria Ahora Esto no impide Que el estado Puede ejercer Facilitar Si por favor No no Siga Es decir Yo creo Que la discusión Que tuvimos ayer En la En la En la cámara De diputados En la interpelación Al final Uno de los objetivos Era el tema De la objeción De conciencia ¿Cierto? Pero Seamos francos Aquí La norma interna Que dictó El ministerio De salud Condicionaba La objeción De conciencia De los hospitales A que los hospitales Perdieran Algo Y el tribunal Constitucional Estableció Una objeción De conciencia Ilimitada Para la persona Jurídica Y personas Naturales Pero Me permite Yo creo Que aquí Aquí hay un problema Que es el siguiente Yo no me quiero Referir al detalle Yo fui Firme partidario De la interrupción Del embarazo En las tres causales Pero Hay una ley Y entonces Lo que me parece A mí Muy peligroso Es que de repente Esa ley Encontremos Subterfugios Para que no Pueda ser cumplida Y hay Aquí dos Subterfugios Uno Es que Extendamos La objeción De conciencia A tal nivel De que en definitiva Por la vida La objeción De conciencia Uno se exima Del cumplimiento De una ley En consecuencia La objeción De conciencia Tiene que ser Muy Muy acotada Segundo No creo No creo En la objeción De conciencia Respecto De instituciones No me parece Y menos Si resulta De que El objetor De conciencia Que es una institución Resulta Que lo resuelve El directorio O el gerente Incluso A través Pero eso ya está aprobado El tribunal Constitucional lo aprobó Claro Bueno No estoy de acuerdo Pero lo que lo quiero decir Es decir Es que estamos En un cuadro En el cual Las instituciones Un poco pierden Legitimidad En la medida Que se extralimitan De lo que son Sus funciones Vamos a ir a comerciales Y seguimos Alguien No sé Una multitud Nos dice Que recordemos Que uno de los Tres jueces Allá en España Caso Manada Estuvo incluso Por absolver A los Así es Bueno lo que dijimos Atacantes Vamos a ir a comerciales Y seguimos Con Teodoro Rivera General Arriagada Clarisa Hardy Y Sebastián De Polo A propósito De este último tema Ahí enganchamos Con la interpelación Ayer Al ministro de salud Justamente Por estos Decretos Respecto A la ley De interrupción Del aborto Vamos Pensamos en el mundo La universidad Alberto Hurtado Es parte de una red De 200 universidades Jesuitas En 5 continentes Y 65 países Y sus programas De intercambio Ya han movilizado A más de 4.000 estudiantes Bienvenidos a pensar Postula la universidad Alberto Hurtado La universidad Jesuita de Chile Acreditada por 5 años En las 5 áreas Adscrita al sistema Único de admisión Europa o sudeste asiático Sudeste asiático De todas maneras Este año Si o si Construyo el quincho Ya es tiempo De emprender La voy a extrañar Pero Llegó la hora De cambiar mi moto Te presentamos Préstamo Personal Vice Un plan perfecto Para tus proyectos Pídelo y conoce Nuestras convenientes Condiciones con la flexibilidad Que necesitas Para concretar tus ideas Infórmate más En Vice.cl Bienvenidos a una nueva Forma de ver las cosas Bienvenidos Al modo Vice Banco Vice Simple para ti Infórmese sobre la garantía Estatal de los depósitos En su banco O en www.smith.cl Oye despierta No te hagas el dormido Chanta Para ti Dale el asiento A la señora No tenia educación Ya párate Eso le voy a decir Cuando despierte Pórtate a uno De nuestros planes Y te damos Por todo un año Minutos y gigas Libres Por 15.990 Despierta Tu lado WOM WOM Nadie Te da más Promoción vigente Hasta el 31 de mayo Pases y condiciones En WOM.cl ¿Desea que su empresa De el salto Desde las planillas De cálculo? Con Laudus Sea propietario De su software De gestión ERP Con la comodidad De trabajar En la nube Más de 2.500 Empresas A lo largo de Chile Confían en nosotros Laudus ERP Una alternativa Confiable Con sucursal En Viña del Mar Y ahora en Concepción Conózcanos Llame al 226-870100 O visite www.laudus.cl Bueno, realicemos los currículum Este, bien, tiene un posgrado Y este, mmm, sin posgrado El día para tomar ventaja Es hoy Especialízate en las áreas de economía Ingeniería, educación, enfermería Rehabilitación, salud y odontología Postgrados y diplomados De la Universidad Andrés Bello Acreditada en Chile Y Estados Unidos Diferenciate hoy Infórmate en postgradounab.cl Mmm, anteojos azules, rosados O burdeos Mi amor, se te ven todos lindos Sí, pero es que estoy viendo Cual combina mejor Ven a GMO Y descubre nuestras nuevas colecciones Color Look Pruébatelos todos Tenemos los anteojos perfectos Para ver y verte bien En GMO Amamos tus ojos El poder de elegir Es ir a un All Inclusive Canjeando tus pesos BCI Open Sky No, es rentar un auto En Buenos Aires Canjeando tus pesos BCI Open Sky No, es volar al sur En la aerolínea que quieras Canjeando tus pesos BCI Open Sky Con tu tarjeta BCI Open Sky Tienes el poder de elegir Tu viaje perfecto Acumula pesos en cada compra Y canjealos en compras Realizadas en cualquier aerolínea Hotel, agencia de viajes Y renta car Únete al poder de elegir En BCI.cl Infórmese sobre el límite De garantía estatal A los depósitos En su banco O en www.sbif.cl Adelanta la compra Del regalo para tu mamá En Alto Las Condes Y así estarás acumulando Millas La Tampas Porque este 5 y 6 de mayo Multiplicas por 3 Tus millas La Tampas Pagando con tus tarjetas De crédito Santander La Tampas En tiendas adheridas Te esperamos Este 5 y 6 de mayo En Alto Las Condes Cuanto más alto Mejor Soy Pablo Millas Y te quiero invitar De lunes a viernes A las 9 de la noche A UCB Televisión Esto es Noticia Donde opinamos Analizamos Las noticias Más importantes del día Junto a los mejores profesionales De diferentes medios de comunicación E invitados Entenderemos la noticia Sabremos lo que realmente pasó No se supo O debió haber ocurrido Esto es Noticia En UCB Televisión De lunes a viernes A las 9 de la noche Porque las informaciones Son sagradas Y las opiniones libres Esto es Noticia En UCB Televisión ¿Te has preguntado alguna vez Lo genial que puede ser Ir al banco? Probablemente no Porque ninguno puede ofrecerte Lo que Work Café de Santander Si puede 1. Café de especialidad Y exquisitos productos de cafetería 2. Espacios Cowork Wi-Fi gratis Y cómodos sillones para trabajar 3. Asesoría financiera De un completo staff de ejecutivos Para orientarte en todas tus dudas Te invitamos a conocer Cualquiera de los Work Café Que tenemos para ti En santander.cl Slash Work Café Mucho más que un banco Y mucho más que un café Santander Cooperativa Las 10 de la mañana Hasta las 10 y media Alargamos la mesa Para que nada quede fuera El primer café En cooperativa Seguimos en el primer café Con Sebastián de Polo Genaro Arriagada Teodoro Rivera Y Clarisa Hardy No te vamos a decir Por un año Desde 15.990 pesos Despierta a tu lado WOM Y además Llévate dos planes O más Por solo 11.990 pesos Cada uno Y para siempre WOM Nadie te da más A propósito De lo que estábamos Conversando recién Y que generó también La interpelación Ayer Al ministro De salud Y haciendo Estábamos haciendo memoria Cuando se discutía El tema de la violación Como causal ¿Verdad? Para la despenalización Del aborto La senadora Jacqueline Fariserberg En su momento Generó mucha polémica Cuando dijo Sobre esta causal Que Vamos a ver Que esto no sea La fiesta De los violadores Dado que no hay Obligación De ratificar La denuncia O sea Cómo Comprobar O cómo Demostrar Que fue una violación Lo que puede pasar Y eso también Fue en su momento Una polémica Bien extendida Difícil De ¿Qué opinan ustedes? Ahí Sebastián de Polo A ver Yo creo que Primero Por un poco de contexto Son varios temas distintos Yo creo que hay una ley Y esa ley Hay que cumplirla Lo que hizo el ministerio de salud Y eso Es el juicio Digamos que hay Que se armó La gente Que hizo la interpelación Y que quería Tener más respuestas Y que yo siento Que ayer el ministro de salud No las contestó Es porque La modificación Del protocolo En el juicio De varios diputados Incluidos los del Frente Amplio Vulnera al principio Que la ley defiende Es decir Que por medida administrativa Tú estás negando El cumplimiento De una ley Ahí se abre Una oportunidad O una posibilidad Que se va a estudiar De acusación constitucional Y eso Se va a estudiar Una vez que Contraloría De el informe De De la legalidad Del protocolo Y del cambio Que hubo en el protocolo Yo creo que hay dos cosas Que aquí hay cuestiones De forma y de fondo Esto fue muy mal hecho El protocolo Porque yo Yo entiendo Que hay una preocupación La preocupación que hay Es que ciertas redes De salud Que lamentablemente Por el fallo del TC Se pueden declarar Objetores de conciencia Institucional A mi juicio Que es una agarración Desde el punto de vista Pero ya está hecha La ley No tienen espíritu No tienen conciencia Tienen un proyecto Tienen otras cosas Pero ya está hecha La ley Y está hecha La interpretación Constitucional Porque Si esas instituciones Veían en riesgo Particularmente La Universidad Católica Veían en riesgo Su atención En la red de salud A otras mujeres O a otros procedimientos Ginecoptétricos Y el financiamiento Público De esas prestaciones ¿Por qué eso se altera Con un protocolo? Porque igual eso Se podría haber discutido De otra manera Entonces hay problemas De forma El presidente de la república Sabemos No estaba informado Respecto de esto Hay un problema De jerarquía también Entonces con un Con el instrumento Más bajo De Administrativo Que es un protocolo Se intenta vulnerar El principio de una ley Que es mucho más profundo Si eso llega Si la Contraloría Llega a decir algo así Habría los argumentos Para una acusación Constitucional Bueno Si no Y entonces Eso es lo importante Más allá del show De la interpelación Y a mi juicio Una muy deplorable Performance Del ministro de salud O sea que Que no contestaba Las preguntas Que no fue llano A decir Si había habido presiones Si había habido lobbies Si hay gente Que le había pedido Este cambio En el protocolo Eso es una cosa Y la otra cosa Bueno De hecho había un recurso De protección Entiendo que había puesto En la red de la católica Por lo tanto Aún si no se le formuló Directamente Como petición al ministro Está claro Que así era Que había una presión Y eso es una cosa Y lo otro Que tampoco queda tan claro Es cómo va a garantizar El ministerio de salud Que la institución De salud pública Se puede acceder A este derecho ¿No? Yo creo que son otros problemas Que en el fondo es ¿Qué pasa con las mujeres? No hay un derecho Sí, pues el derecho De las mujeres A abortar No, no hay un derecho Lo que pasa es que No se penaliza Pero no es que yo tenga Un derecho como el auge No, no, no Está bien Estamos claros Pero lo que se entiende aquí Es que ¿Qué pasa? Hay provincias completas Que están quedando fuera Que están quedando Sin atención de salud En esta Por ejemplo La provincia de Osorno Por ejemplo El hospital de San Fernando Por ejemplo ¿Qué va a hacer el ministerio Para garantizar Que en esas En esas localidades Las mujeres que sufran Esta cuestión tan terrible Que es por ejemplo Haber sufrido una violación Lo acabamos de conversar Estábamos todos de acuerdo en eso Vamos a las consecuencias Que tiene eso Es como Si hay una ley Que le permite a la mujer violada A practicarse un aborto Si es que desde esa violación Surge un embarazo ¿Por qué no se lo vamos A poder garantizar? ¿En qué parte La red salud no se lo puede garantizar? Yo creo que esa respuesta El ministro nos dio Sí Teodoro Rivera Mira Primero tenemos una ley Y yo estoy de acuerdo Que la ley hay que cumplirlas El problema que tiene la ley Es que la ley Cuando salió Del Congreso Nacional Decía Que solamente podían Invocar La libertad de conciencia Las personas naturales Y cuando fue Al Tribunal Constitucional Y decía Que no podía ser Invocada por una institución Y el Tribunal Constitucional Ocho por dos Para decir Aquí no hubo El seis cinco El empate No Ocho por dos Hubo una opinión Mayoritaria sólida Dijo Las personas jurídicas También tienen libertad De conciencia ¿Pero por qué dice eso? Porque una persona jurídica Tiene una misión Imagínense usted Un hospital religioso Dice dentro de su misión Promovemos la vida Blablabla No le pueden imponer Lógicamente A esa misión Algo que está en contra Yo creo que Por tanto Desde ese punto de vista Hay una conciencia Quizás la expresión Conciencia no es la adecuada Pero sí respetar La libertad de asociación Que tienen las personas Al tercer misiones Distintas ¿Qué sucedió luego? El pasado gobierno El 22 de enero Dictó un protocolo Y dijo Miren señores Nosotros respetamos La libertad de conciencia De las personas naturales Respecto a la jurídica Sin embargo Las instituciones No pueden invocar Libertad de conciencia Si hay un convenio En materia De obstetricia De ginecología El problema era Que estaba condicionando Por tanto La libertad de conciencia A que no tuviera convenio Y la sentencia Del tribunal constitucional Era un reconocimiento Sin condición ¿Cuál era el problema Que tenía el ministerio Ahora además Fuera el cumplimiento De esto Por tanto yo te digo Si hay un tema Es discutible No hay una arbitrariedad Del ministerio Que haya inventado esto No, no, no La sentencia Del tribunal constitucional Decía Las personas jurídicas Tienen libertad de conciencia El ministerio Trató de condicionar esto Y la nueva El nuevo protocolo Lo que hace Es decir Tienen libertad de conciencia Sin condición Ahora efectivamente A la fecha Hay dos personas jurídicas Solamente que han invocado Esta libertad de conciencia La Universidad de los Andes Que pertenece A la Opus Dei Y comprensible Y la Crínica de las Lilas ¿Ya? Y hay todavía Tres instituciones Que son eclesiásticas Que también van a poder hacerlo Que el Hospital Parroal De San Bernardo Panguipulli Y Pucón El problema está En que si el ministerio Obligara por ejemplo Al Parrocal San Bernardo A aceptar aborto Y el Parrocal de San Bernardo Se abstuviera Toda la cobertura Que se da de la zona De San Bernardo Quedaría dañada No solamente La decisión del ministro Es una decisión Legal desde el punto De vista de la sentencia Es también del punto De vista de la salud Pública Es cuerda Ahora Mira El tema De las interpelaciones Es una novedad Digamos Que nosotros Importamos A nuestro sistema Yo no sé Si la forma Como lo estamos Haciendo es buena Porque Es una institución Parlamentaria La hemos insertado En el sistema Presidencial Y no sé si es buena Porque tenemos Que el diputado Que interpela Tiene que ser su show Y el que responde Hace otro Y tú tienes razón No siempre se pregunta Lo que se debe Y no siempre se responde Lo que se quiere Ahora Lo que se debe Lo que se debe Ahora Yo sí creo Que ahí tenemos Un tema con salud Que nosotros Lo deberíamos de mirar Primero El déficit de salud Son 600 mil millones De pesos Al año 2017 Tenemos además 240 mil licencias Sin responder Si tenemos Un lío en salud Que no es menor Y la gente Lo siente en la calle La gente A uno se lo dice En los taxis Hay un lío de salud Que no estamos mirando Un día adeguadamente Pero la interpelación No se refería A esa materia Aun cuando es relevante Estaba estrictamente Referida A la aplicación De lo que la ley Señala Yo quiero aprovechar De decir Que no soy Constitucionalista Pero me parece Extrañísimo Ya La decisión Del tribunal Constitucional Porque Por el hecho De que eliminó La palabra No Y por lo tanto Si se aceptó La objeción De conciencia Cambió completa Y radicalmente La ley Es decir No es que hubo Una Una interpretación Es que cambió El proyecto Tal como lo recibió Lo cambió Y se convirtió Por lo tanto En una cámara alternativa Eso reconozcamos Una pequeña interrupción Puesto Déjame terminar Puesto en esa situación ¿Qué es lo que hace El Ministerio de Salud? Determina un protocolo Que le pone Ciertas rigideces Entre otras cosas Por algo que tú señalas Porque hay recursos Públicos Comprometidos Hay una ley Y una decisión De apoyar a mujeres Para que Frente a ciertas Y particulares Circunstancias Puedan ser Apoyadas Con un aborto ¿Cierto? Bajo tres causales Cuando hay recursos Públicos Comprometidos Tienes tú que decir ¿Saben qué? Ustedes pueden No comparto la idea De la objeción institucional Pero esto lo dictaminó En mi opinión Equivocadamente El Tribunal Constitucional Pero si es así El Estado Tiene que asegurar La provisión De un derecho Que está adquirido Hoy día por la ley Y por lo tanto Esos recursos Los tendré que trasladar Y aquí hay un esfuerzo Mayor del Ministerio de Salud ¿Cómo hago? Para que esos recursos Públicos Que van a otras Prestaciones Ginecobstétricas Las tendré que trasladar Como Ministerio de Salud A otras instituciones Públicas Tendré Y esa era una Particular preocupación Del Ministerio de Salud Lo que no puede hacer El Ministro de Salud Es no preocuparse De asegurar De que Lo que es responsabilidad Del sistema público De salud Ocurra Y entonces Él simplemente Se lavó las manos Respecto a una decisión Legal que está vigiando Sí Género Arriegada Aquí hubo una discusión Que duró dos años Sobre esta ley Se aprueba esta ley Y resulta que el Ministro En vez de A ver Si tenía que revisar El protocolo Lo mínimo Debería haber Hecho Es escuchar Y no Largar Este documento Que además Como decía Sebastián de Polo Es decir No es que no se lo consultara Al presidente Sino que Cuando estalló Este asunto El Ministro dijo Que esto Era responsabilidad Del jefe de gabinete Entonces Estamos en una situación Kafkiana Porque la La forma En la cual Yo concuerdo Se está haciendo Se está haciendo Imposible De cumplir En ciertos casos Esta ley Fue una decisión Ni siquiera A la tercera Cámara Sino que fue El jefe de gabinete Del ministro Aquí hay una responsabilidad Porque el ministro No puede cambiar El ministro No puede cambiar Por un protocolo El contenido De una ley Pero si no Lo está haciendo Genaro Yo creo que si No Genaro No es el jefe de gabinete El que cambió El que redactó El protocolo Y nada Sino es La polémica Es como se dio a conocer Que fue el jefe de gabinete Que la dio a conocer Oye pero no nos equivoquemos Mira El tribunal constitucional 8x2 Esta fue una mayoría Mucho más sólida La que se cree Dijo Primero Las intusiones tienen Libertad de conciencia Cierto Y el ministerio Dictó el decreto Del protocolo 61 El 22 de enero El pasado gobierno Y dijo Las intusiones Que Las intusiones Que tengan convenio No pueden invocar La libertad de conciencia Claro Cierto Por tanto Condicionó la libertad De conciencia A un hecho Teniendo no tener convenio No dijo eso Bueno Si eso es No dijo Las instituciones Pueden tener Una objeción De conciencia Pero no pueden tener convenio Porque no pueden No pueden tener Convenio Convenio Gineco Obstetra Eso es razonable Es razonable Con recursos públicos Usted objete Pero no haga uso De recursos públicos Yo tengo que tomar Esos recursos públicos No pues el ministerio Lo podrá hacer a futuro Pero lo que no pueden hacer A alguien Que tiene hoy día Un convenio Es decirle a usted Porque tiene este convenio Tiene que hacer aborto Mira yo creo que el tema Del aborto Es un tema tan personal Tan de conciencia Tan íntimo Que yo creo que Yo veo en ustedes Una cierta contradicción Por lo siguiente Mire La discusión Que adelante planteamos El tema del acoso El rol de la mujer Es principalmente Entre el tema De la libre autodeterminación De las personas Ese es el tema Más de fondo La autodeterminación De las personas Cierto Como yo quiero ser En la sociedad Cierto La autodeterminación De las personas Es como yo me desenvuelvo En la vida social Sexual Cultural Económica Y también en la conciencia Cuando tú Esta autodeterminación Criticas a los médicos Porque no quieren hacer aborto Porque su conciencia Se los demanda distinto De una u otra manera Entramos en contradicción Con el valor superemos Que estamos reconociendo De la autodeterminación Teodoro Tú estás haciendo Génaro Una caricatura De lo que yo he dicho No, si no te lo digo a ti Lo digo en general Yo he dicho De que a mí me parece Que la objeción de conciencia Es algo posible En casos muy restringidos Y entiendo Que un fundamentalista católico Pueda llegar y decir Yo tengo una objeción De conciencia ¿Me entiendes? Lo que no soy partidario Es que esto llegue Y se banalice Y tengamos instituciones Completas O tengamos provincias Completas En las cuales La objeción de conciencia Hace inaplicable Esta ley Y la otra cosa Es que si estamos hablando También De un cuadro De No digo que esto Haya estado aquí en la mesa Pero Aquí hay un problema De moralidad Porque normalmente Una mujer que llega En una situación Desesperada Producto De una De una malformación Del feto Que el feto Se ha muerto Dentro de ella Que puede tener Una septicemia Resulta que No hay Un hospital público Que la pueda atender Sino que esa mujer Que viene seguramente Porque esto Que viene De los sectores Más pobres Llega a la capital A Osorno Y de Osorno La tienen que trasladar A Valdivia En el camino Se ha muerto Pero Genera ni siquiera En abstracto Lo que acaba de ocurrir En el hospital De Quilpue Con una mujer Con 14 semanas De embarazo En que fue diagnosticada No solo con Muerte interna Sino con un proceso De infección Y el médico Que objetó Le dijo Existe Una cosa insólita Un 18% De probabilidad Que nazca Quien puede dar 18% Que es eso Esa mujer Tenía riesgo De infección No pero Vuelvo a decir Yo soy doctor Pero soy médico Un riesgo de vida De hecho El hospital Hoy día Está investigando Que es lo que ocurrió ahí Claro Pero el tema La polémica Es si deben o no Recibir recursos Públicos Las instituciones La institución Pero yo insisto En el debate De las formas De conciencia El ministro dice Si no Si dejan de recibir Estos aportes Se va a afectar A todos los otros servicios Que también Atienden a mujeres Ahí está la polémica Y en el caso De estos hospitales Además seamos francos Si el Estado Quiere derivar De Pucona Villarrica Lo puede hacer De Paquipulla Valdivia también De hospital de San Bernardo Al hospital más cercano También Yo creo que Aquí lo que también Hay una cierta situación De obligar a ciertos hospitales A adoptar una política Que está contra su misión No se les está obligando Se la quiere obligar No se les está obligando Pero la segunda cosa Es que Si el Estado Igual puede derivar Al paciente Al paciente Algo que está 10 kilómetros más allá ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo hace? De la misma manera En que puede derivar Otros casos de atención Ginecobstetra Pero seamos tolerantes Por esa misma Pero Clarisa ¿Estás tolerante en esta materia? ¿Por qué no lo deriva? ¿Por qué no lo deriva de Bucón No Villarricas Son 26 Perdón Teodoro ¿A qué fregarse la moja Del hospital de Bucón? Una manera de fortalecer El sistema público de salud Fíjate tú Es que muchos de estos recursos Que terminan en estas instituciones Privadas Objetoras de conciencia Son las que capturan Parte de los recursos Que hoy día no están En el sistema público Si tú me dices Yo tomo esos recursos Fortalezco el sistema público Las redes públicas de salud Y cumplo con una provisión De calidad más masiva Ahí sí que Dios nos pille Confesado y no enfermo Sí, pero perdón Aquí hay un problema también En la objeción de conciencia En la cual supongamos Una institución dice Yo tengo objeción de conciencia Para realizar prestaciones En estos tres causales De interrupción Y hay un protocolo Para declararla Perdón Lo ha declarado ¿Y qué pasa con el médico Que trabaja ahí Y que llega y dice Yo no tengo esa objeción ¿Cómo solucionamos El problema de la objeción Del médico Versus la objeción De la institución A mí me parece Que El tribunal Falló mal Pero Verdaderamente Se está Estableciendo El predominio De la institución No Respecto Pero por favor ¿Qué es lo que hace un médico Pongámoslo A favor de los dos Porque si el mismo médico Que es en contra del aborto Está en un hospital público Y él cree que Su conciencia se ve alterada No lo hace Lo voy a decir Lo hace individualmente No lo hacemos de acuerdo La conciencia En el sector Miren a mí Yo abarrezco Que vaya yo a un sistema Como el sistema alemán Y me pregunten ¿Cuál es mi religión? O el americano Y me pregunten Mi identificación racial Por favor Dejemos la conciencia En la mente de la gente Sin explicación Y que la gente piense como quiera No que justifique Si es católico Budista O otro Por favor Hasta ahí estamos de acuerdo El problema es Que el Tribunal Constitucional Yo creo que ahí Este es el origen del problema Y además su gestión política Porque el Tribunal Constitucional Es verdad Falló Que existía La posibilidad De la gestión De conciencia Institucional ¿Qué es lo que Debería haber pasado? Estamos en otro Yo creo que el Tribunal Constitucional Está bastante excedido En sus funciones En muchos ámbitos Está pasando otra cosa Ahora con el CERNAC Y se ha hecho otra cosa distinta Respecto a eso Que se va a discutir Respecto a si hay que hacer Cambios en la ley Para poder salvaguardar El principio de la ley O sea Esa es una forma De hacer Una gestión política De una controversia Entre dos poderes Del Estado Uno a mi juicio Está actuando Por más allá De sus atribuciones O está Por primera vez Llevando al límite De las atribuciones Y nos está haciendo ver Cuál es la importancia Del Tribunal Constitucional Que se constituye Como una tercera cámara Ya Ese es un problema Y otro es que El Ministerio de Salud Sabiendo nosotros Que gran parte De los que hoy día Están en el gobierno De la derecha en Chile Se opuso a la legislación Del aborto en tres causales Está la legítima duda Porque se opuso Su parlamentario Con delegaciones atroces Como la de Yacarín Van Rieselbergue O sea Es gente que tiene Una oposición Y que perdieron Esa oposición Está la legítima duda De quienes aprobamos Esta legislación De que se está intentando Torcer administrativamente El principio de una ley Que fue trabajada Durante mucho tiempo Donde todas las partes Fueron a poner al Congreso Que se votó Y se está Torciendo el principio De esa ley Con el instrumento Más bajo De administración pública Que es un protocolo Ese es el problema En el que se metió A mi juicio De manera totalmente Irresponsable El propio ministro El ministro del interior O su equipo O su jefe de gabinete De salud De salud Perdón De salud Y esa es la dificultad Que tenemos Va a haber Yo creo que También nos permite Dar una discusión Respecto a Cuál es el rol Del tribunal constitucional Que necesitamos Porque al parecer Da lo mismo Ganar las elecciones Da lo mismo Tener mayoría en el Congreso Porque hay un tribunal Que está como Salvaguardando Una visión de la sociedad Que no es compartida por todos Bueno Antes de terminar Solamente una palabra En otro tema El ministro de Hacienda Dijo hoy Que no hay financiamiento Para realizar la cumbre APEC 2019 El tema del financiamiento De los recursos De la situación fiscal También hoy En una carta Al director En Mercurio El ex ministro de Hacienda El ex ministro Rodrigo Valdés Se sumó a este debate Que hay No es cierto Entre el actual Ministro de Hacienda Y los ex ministros De Hacienda Respecto a los recursos Clarisa Tú leíste la carta Y justamente La estábamos comentando Me la estabas comentando Antes de entrar al aire A uno le sorprende De que el ministro de Hacienda En esta gestión Descubra algo Que él sabía Desde que fue Ministro de Hacienda En la primera gestión En el gobierno anterior De Sebastián Piñera Y es que hay Partidas presupuestarias Que por ley Establecen un gasto obligatorio Y otras previsiones De gastos posibles Que son imprevistos Y que tú no lo obtienes En la ley Eso él lo sabe Desde que fue Ministro Hacienda Por lo tanto La pregunta Que uno se hace Es ¿Qué hay detrás De las declaraciones De este ministro Que está confundiendo La opinión pública Respecto a lo que tú Comprometes Como gasto en el presupuesto Y otras previsiones De gastos Como son las deudas Hospitalarias ¿Qué es lo que es La deuda hospitalaria? Que a partir De los precios Sobre precios Muchas veces De insumos De remedios De equipamiento Que requieren los hospitales Se va acumulando Una deuda Que se paga Contra el presupuesto En enero Febrero Y se va Chuteando De un año A otro Hay que sincerar Que esto ocurre Desde el año 90 a la fecha Y por lo tanto El ministro Lo tenía antes La pregunta Es que hay detrás Que no hay plata No Perdón No Perdón Que no hay dinero Me permite Me permite Clarice Me permite Clarice No recién Ni siquiera Tenemos todavía El resultado De la gestión Tributaria 2018 Y 2019 Que es cuando Realmente vas a saber Cuánto ingresa Por reforma tributaria Tu pregunta Es que hay detrás Yo encuentro Que hay un argumento Que dificulta El debate Porque empezar A decir Que porque no hay Plata No se va a hacer La PEC Y imputar Ese hecho Al gobierno anterior Me parece que envilece El debate Y entonces Ahora Hacia adelante Voy a decir Una cosa Yo creo que Yo creo que Nicolás Eizaguirre Debiera ir a la cámara Y tener Una confrontación Ojalá Lo más civilizada Posible Con el ministro De Hacienda Porque El país Necesita saber Estas cosas Yo he escuchado A Nicolás Eizaguirre Me parecen Sólidos Sus argumentos Pero que vaya A la cámara No puede ser Que no vaya El lunes va Ojalá que vaya Se hace la reunión Acá en Santiago La segunda cosa La segunda cosa Es que Se ha encontrado De una manera Muy fantástica Para llegar Y no atender Ciertas peticiones Sobre la base De la culpabilidad Del gobierno anterior Y eso me parece Que enrarece La discusión Teodoro Rivera Y con esto cerramos Yo lo que entiendo Primero Que los cálculos Que se estimaban De ingresos fiscales Productos de la reforma tributaria No han sido tales Segundo La reforma tributaria Ha sido Un tremendo problema La gente lo ha visto Cada uno que ha hecho Sus declaraciones Le ha costado Hoy día El gobierno Está con dificultad económica Producto De los menores ingresos Y los mayores gastos Presupuestados Y aquí hay que ver Primero Contratar el hecho Verificar cómo está Y luego ver Qué correciones se asuman Porque el país No puede estar Indudándose permanentemente Bueno Entonces Yo estoy de acuerdo Pero lo que no Lo que me parece Es que en el caso De la reforma tributaria Es decir Pensemos Qué sería este país Si no se hubiera intentado Una reforma tributaria Si no se hubiera aumentado La carga tributaria La deuda sería mucho mayor Claro La polémica Es que no se dejó En el presupuesto No es cierto Los fondos Que para lo que Se viene como compromisos Y eso es Y ahí es Yo lo creo en la carta Y ahí es donde está No son compromisos El actual ministro de Hacienda Recula un poco Y llama a la moderación A sus propias huestes De decir No hagamos de esto Una exageración Porque hay cuestiones Como contables internas Que nos lleva Primero Hay que modernizar La forma en que se hace El presupuesto Lo que no está en ley No puede estar en el presupuesto Lo explicó aquí Nicolás Izaguirre El otro día Queda como en una suerte De provisión De partidas De cosas Que potencialmente Pueden pasar Lo que yo sí siento Es que tal vez El ministro de Hacienda Sintió De que están Haciendo su hueste Están haciendo Más a la raca De la que efectivamente Hay Cuando los números Aparezcan Definitivamente La realidad puede ser distinta Y lo otro Es que Ojo con el tema De la austeridad El tema de la austeridad Ha sido ocupado En muchas partes del mundo Para matar derechos sociales Y para no hacer crecer Aquellas demandas Y esto es como Mira Esto es la realidad No hay plata Y no es tan así Pensémoslo en el largo plazo No solamente En el ejercicio anual Ya La próxima semana Seguiremos debatiendo Con ustedes Muchísimas gracias Sebastián de Polo Genaro Arriagada Teodoro Rivera Clarisa Hardy Que les vaya muy bien Mucho